Más de 60 funcionarios del Registro de Saneamiento de la Actividad Minera fueron capacitados por el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Formalización Minera. Estos profesionales, adscritos a las oficinas técnicas de apoyo y a los gobiernos regionales, serán capaces de ejecutar estrategias de saneamiento de la pequeña minería y minería artesanal. Así como del procedimiento de fiscalización de la información contenida en el Registro de Saneamiento. Actuarán también como fiscalizadores ambientales, verificando lo concerniente a temas de seguridad y salud ocupacional. El viceministro de Minas, Guillermo Chino, resaltó que la capacitación permitirá un trabajo óptimo en la fiscalización técnica legal. Esperar pues que esta capacitación no solamente refuerce los conocimientos que ya tengan ustedes, sino que a su vez les permita también a ustedes plantear quizás algunas alternativas que podamos tomar nosotros en la mira de hacer esto cada vez mucho más sencillo. La doctora Alexandra Herrera Jara, directora de la Dirección General de Formalización Minera, señaló por su parte que la preparación logrará una exitosa verificación de la información entregada por los sujetos en vías de formalización. Ministerio de Energía y Minas, Perú, progreso para todos.